Un vehículo contra una muralla que el presidente del club de Silvio Petirozzi llamó a la encina de Guario, manifestando de hecho, pero en esta reunión nos acercamos y encontramos la gracia del hecho. El conductor del vehículo, la camioneta de la marca Jeep, modelo Compass, ya no se encontraba en el lugar. En el lugar ya estamos con la matrícula del vehículo, ya estamos buscando para que se le pueda identificar y para que pueda hacerse cargo del hecho que pasó. ¿Ustedes conocen los datos del propietario de este vehículo? Hasta este momento sí, pero ya tenemos la matrícula del vehículo y con eso vamos a estar llegando a identificarlo plenamente de eso en el transcurso de la mañana y poner a disposición del Ministerio Público y llevar hasta la base de la comisaría el vehículo para que pueda estar a cargo de ellos. Ya estuvieron investigando si es que la zona cuenta con cámaras de circuito cerrado. Eso estábamos visualizando, estábamos comentando con el juez, y estábamos visualizando qué pasó y hacia dónde se retiró el conductor y en qué situación también aparentemente. ¿A qué hora aproximadamente ocurrió este hecho oficial? Aproximadamente a las 06.30 horas, porque nosotros recibimos 06.40, 10 minutos posterior al hecho. ¿Ya no estaba el propietario? Ya no estaba. Algunos vecinos manifestaron al presidente del club que se trata de un ciudadano que tenía anteojo y que tenía un arbudo y que se estaba retirando hacia la plaza Ibarote.